Señor rector de la Universidad de Valladolid, señoras y señores rectores de las universidades de Castilla y León, profesores, alumnos, personal y demás miembros de nuestra comunidad universitaria, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Valladolid por la hospitalidad que está brindando a este solemne acto de apertura del curso 2018-2019 en las universidades de Castilla y León. Y en particular, gracias a su nuevo rector, don Antonio Largo Cabrerizo, a quien reitero mi felicitación y deseo el mayor éxito al frente de esta gran institución. Enhorabuena al doctor don Antonio Campillo por su brillante lección inaugural en un área de conocimiento que vertebra toda la historia de la ciencia y que también es clave en su futuro, como son las matemáticas. Felicidades al doctor don Luis Miguel Nieto, galardonado por su labor con el Premio Consejo Social 2018. Lo que me permite recordar aquí y ahora el enorme valor que tiene el trabajo de nuestros consejos sociales como órganos de participación e interrelación entre universidad y sociedad. Y felicidades igualmente muy calurosas desde el agradecimiento a todos los alumnos que gracias a sus esfuerzos y méritos continuados han recibido hoy los premios extraordinarios de fin de estudios. Señoras y señores, el sistema universitario de Castilla y León está integrado por dos universidades decanas, Salamanca y Valladolid, la primera de las cuales ha alcanzado y está celebrando su octavo centenario. Otras dos universidades mucho más recientes, pero bien gestionadas y consolidadas. León, que el año que viene cumplirá 40 años, y Burgos. Y además cinco universidades privadas, una de ellas online. Instituciones que en conjunto cuentan con más de 8.000 profesores y casi 3.700 profesionales de administración y servicios. Forman a 83.500 alumnos y desarrollan una actividad académica, investigadora y de relación con su entorno, que sin duda es uno de los elementos más dinámicos y de mayor importancia en la vida de Castilla y León. Este sistema se enfrenta, como sucede en la actualidad en toda España y en el mundo, a grandes retos que implican la necesidad de adaptarse a nuevos paradigmas. Una situación en la que no cabe, desde luego, ningún inmovilismo, pero en la que, sin embargo, sigue siendo más esencial que nunca la estabilidad, para afrontar mejor ese escenario de transformaciones aceleradas. Desde luego, estabilidad financiera, como la que afortunadamente hemos logrado preservar en Castilla y León, por cierto, de forma poco habitual en España, en estos últimos diez complejos años, tan marcados por la crisis que se inició en 2008 y con sus dos consecutivas recesiones. Un favorable contexto al que han contribuido, en primer lugar, y hoy hay que de nuevo reconocerlo, el rigor de los equipos de gobierno de las universidades, un aspecto en el que ha destacado muy especialmente la gestión de la Universidad de Valladolid. En segundo lugar, los convenios de saneamiento financiero, suscritos en su momento con las universidades de Salamanca, León y Burgos, aún vigentes en los dos últimos casos en los que la Junta tiene el compromiso de seguir realizando sus aportaciones hasta el año 2020. Y, en tercer lugar, decisiones que el presidente de la comunidad debe de nuevo reconocer ante el conjunto de la comunidad y, de forma muy especial, ante la comunidad universitaria, que fueron tan difíciles de adoptar como creímos imprescindibles y necesarias, como las que adoptamos en su día respecto de los precios públicos y que ahora estamos ya revirtiendo y, tras varios cursos con congelación de tasas, en este se produce ya una primera rebaja del 5%, en todo caso, con el compromiso de situarlas en el curso 2019-2020 en la media de las existentes en España. Este contexto de estabilidad financiera ha contribuido a su esfuerzo, al esfuerzo de los claustros para asegurar la calidad de la enseñanza universitaria y también ha hecho posible seguir impulsando en nuestras universidades públicas nuevas inversiones en infraestructuras, equipamientos y aspectos tan destacados como la eficiencia energética, en las que la Junta aporta financiación para que las universidades aborden obras de gran envergadura. Así, en el caso de la Universidad de Valladolid, la reforma de la llamada sede mergelina, en cuyo marco está ya hoy disponible el nuevo Aulario de Ingenierías Industriales o el futuro edificio de I más D en el campus de Soria o también la segunda fase del campus de Segovia que estará en uso en los próximos meses. En la Universidad de Salamanca, la rehabilitación del Colegio de San Bartolomé y, desde luego, el importante proyecto del Centro Internacional del Español con sede en el antiguo edificio del Banco de España. En la Universidad de León, la reciente reparación de las cubiertas del edificio del pabellón de gobierno y en la Universidad de Burgos, la renovación del lucernario de la Facultad de Derecho y los acondicionamientos a usos universitarios del Hospital del Rey y del Hospital Militar. La estabilidad financiera se ha conseguido, además, y esto es muy importante, reforzando la equidad de nuestro sistema. Entre todos, hemos consolidado un modelo de becas singular, propio de Castilla y León, en todo caso complementario del Estado al del Ministerio, que con casi 3.000 beneficiarios contribuye a garantizar que todos los castellanos y leoneses con capacidad académica puedan acceder a la universidad independientemente de su situación económica. Gracias a vuestro esfuerzo y con el apoyo coordinado de las distintas administraciones, hoy ya casi el 60% de los alumnos universitarios en Castilla y León está totalmente exento del pago de tasas. Junto a esta estabilidad y, desde luego, muy vinculado a ella, un segundo factor de fortaleza para afrontar con éxito ese proceso de cambio acelerado al que está sometida la universidad es el diálogo. En primer lugar, si me permiten, el diálogo social, una materia en la que precisamente es pionera en España una cátedra específica en esta misma Universidad de Valladolid. Un diálogo social que ha entrado de lleno en esta legislatura, en el ámbito universitario, con acuerdos que marcan una senda de mejora social en relación precisamente con las tasas y al fortalecimiento del sistema de becas a lo que me acabo de referir. Asimismo, nuestra comunidad puede mostrar al conjunto del sistema universitario español los resultados del pacto de titulaciones que alcanzamos en 2016 con nuestras nueve universidades. El número de nuevos grados implantados ha respondido a la planificación estratégica contenida en aquel pacto. Tras una previa modificación legal, se ha puesto en marcha, de forma muy pionera en España, la inspección universitaria. Además, en el caso de las universidades públicas, se ha creado una red común de estudios semipresenciales y a distancia. Se ha puesto a punto el diseño de indicadores para el nuevo programa de estudios de posgrado estratégicos y también se han elaborado, era necesario, planes de viabilidad para los estudios de grado con muy bajo número de alumnos, cuyo cumplimiento será revisado el próximo año. En fin, hemos demostrado que son posibles acuerdos de fondo en el ámbito universitario, lo que en este acto de apertura del curso me lleva a reiterar la necesidad irrenunciable de un pacto de Estado en materia de universidades, que creemos que, además de otros muchos aspectos, debería incluir la urgente implantación en España de una prueba de acceso a la universidad única y simultánea en todo el territorio nacional, coherente con el distrito único existente, que elimine las discriminaciones actuales que la sociedad ha denunciado. Debe también incluir ese pacto una respuesta de Estado al grave problema de la reposición del profesorado en un contexto que aquí se ha recordado de grave envejecimiento de plantillas. En mi próxima entrevista con el presidente del Gobierno, tendré ocasión de reiterarle, en nombre de Castilla y León y de la comunidad educativa de esta comunidad, estas cuestiones de vital importancia para nuestra enseñanza superior. Señoras y señores, además de apostar por la estabilidad y el diálogo, debemos también reforzar un tercer factor. Me refiero a la necesidad de actuar formando parte de un todo, de un sistema. Algo que de ninguna manera significa igualación, sino que precisamente permite diferenciar y especializar a cada institución, aprovechando, sin embargo, al tiempo todas las ventajas del trabajo en red. Un aspecto con particular importancia en el área de la investigación universitaria que cada vez debe ser más abierta, participativa y colaborativa. Así, junto a iniciativas eficaces ya consolidadas como el Consorcio Bucle de las Bibliotecas Universitarias, en 2018 hemos puesto en marcha actuaciones dirigidas a impulsar el uso de equipamientos científicos compartidos de infrarred a través de una herramienta informática de soporte de gestión de los laboratorios y de visualización de la oferta tecnológica de nuestras universidades públicas. En las próximas semanas, convocaremos ayudas para financiar en estas la puesta en marcha de sus plataformas de formación online e impulsaremos una plataforma web para el fomento de la investigación colaborativa entre investigadores de la comunidad y también para su conexión a nivel internacional. Nuestras universidades tienen un peso superior a la media en España en la ejecución del gasto total público más privado en I más D, concretamente el 31,8% del total de ese gasto en la comunidad frente al 27,5% nacional, algo que es muy positivo y que yo quiero hoy agradecer. Por eso, las instituciones de enseñanza superior reciben especial atención en nuestra estrategia de innovación, de especialización inteligente llamada RIS3, una estrategia que acabamos de actualizar, introduciendo en ella como principal novedad siete iniciativas emblemáticas que obedecen a retos socioeconómicos de envergadura en los que Castilla y León cuenta ya con activos de primera fila. Es el caso de la innovación sociosanitaria, de la llamada industria 4.0 o de la bioeconomía circular. Dentro de estas iniciativas emblemáticas merece hoy ser destacada la llamada escalera de excelencia que busca fortalecer las estructuras de investigación de las universidades de la comunidad para que puedan dar un salto cualitativo y alcanzar en el corto plazo los estándares nacionales e internacionales para centros y unidades de investigación de excelencia a través, por ejemplo, del reconocimiento Severo Ochoa y María de Maestro. En esta dirección quiero informarles que hoy mismo publica el boletín de la comunidad ayudas por un importe total de 3,8 millones de euros para el Instituto de Procesos Sostenibles de esta Universidad de Valladolid, el Centro Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Biología Funcional y Genómica de esa misma universidad con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Próximamente, además, se publicarán las bases de la nueva convocatoria 2019. Esta iniciativa viene a completar una política de apoyo integral a la investigación que, como muy oportunamente nos ha recordado el rector de Valladolid, siempre será un esfuerzo limitado para la importancia capital que esa labor de investigación tiene para el desarrollo y progreso social. Se trata de una política de apoyo integral en Castilla y León que ya cuenta con líneas específicas, algunas de ellas bien conocidas por los departamentos de las universidades, para financiar proyectos tanto en la investigación básica como en la investigación aplicada, para contratar personal predoctoral y técnicos de apoyo, para ayudar a la adquisición de equipos científicos compartidos y para el apoyo a las fundaciones, a los centros y a los institutos universitarios de investigación, así como, de manera externa ya, a la propia financiación universitaria, para el sostenimiento de las dos infraestructuras científico-técnicas singulares con las que cuenta nuestra comunidad. Me estoy refiriendo al centro de la evolución humana de Burgos y al centro de láseres pulsados en Salamanca, que precisamente será el próximo martes inaugurado por los reyes de España. Por último, un cuarto factor imprescindible para el futuro de las universidades es el de la mejor relación entre ellas y su entorno. En este sentido, la colaboración y coordinación de nuestras universidades entre sí y con el Gobierno autonómico, a través del plan TQE, ha alcanzado resultados positivos en términos de facturación al sector empresarial, creación de empresas, solicitud de patentes y participación en programas nacionales e internacionales de apoyo a la I+.D., que en el caso concreto de la Universidad de Valladolid han sido recordadas en su balance por la Secretaría General. Unos resultados que, además, el último año han merecido el reconocimiento del premio concedido por la Red Española de Fundaciones Universidad de Empresa. Pues bien, en abril de este mismo año hemos publicado un nuevo plan de transferencia del conocimiento para el periodo 2018-2020, con un importe cercano a los 8 millones de euros. Pretende facilitar precisamente el trabajo en red, potenciar la realización de proyectos conjuntos y la innovación abierta e impulsar el emprendimiento universitario y la creación de spin-off y de empresas de base tecnológica. Su novedad más destacada, requerida, exigida, potenciada precisamente desde esta Universidad de Valladolid ha sido la de crear un conjunto de iniciativas que fomentan la formación de doctores en las empresas a través de proyectos de investigación o de desarrollos experimentales en las instalaciones de las propias empresas. Son los denominados doctorados industriales. Señoras y señores, el pasado 16 de marzo tuve el honor de asistir a la presentación de un estudio impulsado por el Consejo Social de la Universidad de Valladolid que demostraba con cifras y datos la trascendental contribución de la universidad al desarrollo social y económico de su entorno, de la sociedad en la que vive, de la comunidad a la que pertenece. En él se describía la relación entre universidad y sociedad como un círculo virtuoso de beneficio mutuo, lo que en el caso de la Universidad de Valladolid debe animarla, y yo lo hago de nuevo hoy aquí, a aprovechar todo el potencial de su parque científico, la proximidad y relación de este con un parque tecnológico de las características del de Boecillo, con la existencia muy próxima y relacionada a los departamentos universitarios de dos centros tecnológicos tan importantes como Cartiff y Ciudad, y también con la presencia muy próxima de empresas cuya relación con la universidad es paradigmática, como es el caso de Renault. Gracias a sus universidades, Castilla y León tiene hoy más capital humano y tecnológico, más actividad, más renta y, por tanto, una economía más fuerte. Pero son muchos los desafíos que ya están aquí, a los que debemos enfrentarnos y a los que las universidades nos deben ayudar a responder, asumiendo, además, el papel que les corresponde, una posición de liderazgo. Así, el desafío de la revolución tecnológica que hace que la digitalización ya no sea una opción para nadie y que las tecnologías de la información deban considerarse siempre elementos estratégicos sin olvidar nunca su necesario equilibrio con el desarrollo humano. También el desafío de la creciente globalización, que exige dar un salto cualitativo en el campo de la internacionalización de la universidad e impulsar todavía más decididamente la cooperación bajo la convicción de que las alianzas, hermanamientos, proyectos de investigación compartidos y convenios de colaboración con universidades de otros países son instrumentos fundamentales para su progreso. Así se señala en la Carta Magna Universitaria, cuyas tres décadas celebraremos también con los Reyes el próximo martes y así se concreta en proyectos como el que la Comisión Europea nos ha encomendado a las universidades de Castilla y León y a su Administración Autonómica para la Modernización del Sistema Universitario Marroquí. En fin, ambos desafíos unidos, revolución tecnológica y globalización, van a someter a grandes tensiones a los futuros mercados de trabajo en los que los puestos menos vinculados al conocimiento especializado van a correr mayor riesgo todavía de ser deslocalizados hacia países con menores costes o bien de ser inmediatamente sustituidos por máquinas. Ante ello, las universidades, como el rector aquí ha señalado, deben, debéis situar al alumno en el centro de sus, de vuestros objetivos y proporcionarle, junto a unos sólidos valores humanos y cívicos, una formación eminentemente práctica y de máxima calidad, que, por ejemplo, tienda unos puentes que cada vez son más necesarios con la formación profesional de grado superior, algo que estamos haciendo en Castilla y León a través de un sistema de reconocimiento de créditos que el curso pasado benefició ya a más de 900 alumnos. La universidad, en definitiva, y con esto finalizo, debe profundizar en el significado que, en pleno siglo XXI, tiene su naturaleza, no lo olvidemos nunca, de servicio público. Desde la fortaleza que suponen la estabilidad del diálogo, el trabajo en red y la relación con su entorno, y desde la convicción de que sus tradicionales misiones, formación, investigación y transferencia, se incardinan siempre en un objetivo superior, la mejora permanente de la sociedad a través de las ideas y del conocimiento. Volcarse en la mejora de la sociedad es imprescindible para que las universidades mejoran. Pues, como dejó hermosamente dicho don Antonio Machado, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Una perspectiva hacia la que debemos orientar todos nuestros esfuerzos. Desde esa voluntad, queridas amigas y amigos, y en nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso 2018-2019 en las universidades de Castilla y León. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.